Miren, muchos thank yous. Hoy estoy feliz porque vino a visitarnos este, vino a visitarnos este Cristian Félix de Máximo Grado y don Jesús Ojeda. Gracias, les doy las gracias a Cristian y a Jesús y a Jorge García por venir a visitarnos un ratito. Estuvimos grabando varios videos, ahí los van a ver ustedes y echamos unas rolas aquí y la pasamos bien bonito. Gracias a los que se conectan. Y pues ahorita yo me voy a parrandear un ratito, me voy a parrandear un ratito con ellos allí. Y voy a ir a la Huacana de 13, un ratito, un ratito nomás a escucharlos allí, a sentarme ahí, me pusieron un VIP, a estar allí con ellos un ratito. Me invitaron y pues voy a ir porque son amigos míos y son buena onda conmigo. Y pues de allí vamos a venir para atrás a la casa, a seguirle la parranda otra vez hasta que se amanezca. Y yo lo quiero aprovechar porque pues no todo el tiempo parrandeo, porque cada fin de semana trabajo y es duro y es difícil. Entonces ahora que descansamos, ahora que mientras se están arreglando las fechas, mientras estamos allí tratando de acomodar algunas cosas, pues yo voy a ir a divertirme un ratito. Disfruta viejo y cuide mucho. Gracias Luis, Felipe, gracias viejo. José, Reigoza, saluditos, gracias. Ana, Treviño. Y pues yo les quiero decir a la gente que ya ven, tuve el honor de que vinieran aquí a mi casa a visitarme y me siento feliz. Y pues mucha gente no me cree a veces lo que digo y a veces pues digo, no, que esto, que esto, que con Max Mugado, cualquier cosita que se me sale ahí. Y mucha gente no me cree, pero las cosas se van dando solas y yo me siento feliz que poco a poco se estén dando las cosas. Y me siento feliz que personas como ellos vengan aquí a mi casa y pues mi casa es su casa de ellos. Y cada que venga una persona así a visitarme y así, yo los atiendo bien. Yo si hago unas carnitas asadas, unos taquitos dorados, una morisqueta, lo que sea, y los trato de la mejor manera. Ahora, la neta, sí, así son las cosas. A ver, deja, trato de hacer esta cosita un poquito más para acá. A ver, espéreme, a ver, para sentarme un ratito. A ver, si no queda muy, bueno, vamos a, a ver. A ver, así, a ver qué tal queda así. Ahí se anda moviendo medio el teléfono. Yo estoy feliz por eso, porque andamos virales por las redes sociales. Aunque hayan querido bajarme a la otra página, este, pues estos mis videitos están a todo lo que da, a todo lo que da. Hace rato subí un video y pues, a ver, déjame fijo. Hace rato subí un video y lleva 300 mil vistas, hace tres horas. Hace en la mañana subí uno y lleva 442 mil, ya casi medio millón. Ayer subí uno cuando hicimos una carnita asada y lleva 839 mil, casi el millón ya. Subí otro en la mañana y lleva 907 mil, ya casi el millón también. Este, ahora que fuimos a buscar a Balto, ya tiene un millón cerradito. Ahora que fui a lo de mi rancho, tiene 892 mil, casi 900 mil, casi el millón ya. Todo, todo, todo. Cuando andaba buscando a Balto, ya un millón también. Todos mis videos, millón y millón y millón y millón. Y dos millones y tres millones y cuatro millones y todos son millones. Todos mis videos diarios, todos son virales ya. Y yo estoy feliz por eso, me siento bien contento, bien tranquilo, bien a gusto. Y pues, yo no, yo no soy borracho, yo no soy borracho. Pero la mitad da gusto y se supieran todo lo que compré, miren. Miren, no les quería enseñar, pero bueno, fíjense, eh. A ver, ¿cómo está prendido? Miren, no quería enseñarles. Miren, un montón de jugos que yo te he hecho. Miren, porque vamos a seguir la parranda aquí. Vamos a seguir la parranda aquí hasta que amanezca. Le vamos a dar este, eh, aquí con queso y sojeda máximo grado. Le vamos a seguir aquí la parranda un ratito. Y este, y pues no es malo, no es malo, porque tú no le vamos a hacer mal a nadie. Y vamos a andar, este, tranquilos, cada quien en lo suyo y, y pues, eh, sin molestar a nadie. Yo creo que, pues es algo, algo chido. Ahora sé cómo dice la canción. ¿A dónde vamos a parar? Así son las cosas, saluditos y un abrazo. Saludos, José. Ay, nos vemos muy pronto, voy a ir a saludarte en estos días. Charlie Grandillo. Oye, los que quieran venir a la fiesta de mi cumpleaños, eh. Domingo 5 de marzo, este, me dijo mi compra Christian Félix de máximo grado. Que si tiene chancita, y si no tiene tocada, van a venir a mi fiesta. Pero no, no es confirmado, no sabemos. El que trabaja le va bien. Al que le echa ganas, le va bien. El que busca en cuenta. Y el que no, ahí se va a quedar. Todo el tiempo. Yo no me quedo ni abrocharme, ni me agacho, ni siquiera abrocharme los zapatos. Porque en esa abrochada de zapatos, se te va el tiempo. Si vienes con muchos amigos, y te paras en un lado, abrocharte las abujetas, los otros ya te van a dejar atrás. Si me entiendes, así que mejor no me paro, ni abrocharme abujetas. Por eso hoy me puse las botas, porque no traen abujetas. Por eso hoy me puse las botas, porque no traen abujetas. Qué cosas. No, pero sí, así son las cosas. Y yo les ofrezco una disculpa a la gente donde íbamos a estar presentándonos ahora, el día de hoy. A toda la gente les ofrezco una disculpa esa, porque no estaba a mi alcance. No estaba a mi alcance. Y a mí si no me depositan, yo no me voy a ir en las tocadas. Yo ya lo había platicado, y ya lo había dicho. Y a mí si no me pagan, yo no voy a ir. Está muy lejos para ir a otros estados sin que te paguen. Está muy lejos para ir a otros estados y que te salgan con cosas. Y yo no le tiro a nadie, ni le echo la culpa a nadie. La gente que decida solo. Yo estoy en un nivel ahorita que estoy creciendo poco a poquito cada día. Y pues a mí, si no me pagan, yo no voy. La verdad que sí, yo tengo que pagar a los muchachos, a los músicos, a Carlita, a la tía Cari, a mis hermanos. Tengo que pagar los boletos de avión, tengo que pagar hoteles, comida, todo. Y no, no, pues yo no. Y ahorita andamos viendo ahí este para tratar de agendar las fechas bien cuadraditas. Con anticipos, con contratos, todo algo bien hechecito. Andamos buscándole ahí a ver por dónde se da. Si por aquí, por allá, por acá, por donde sea. Y acuérdense que el... ¿Cómo le hago? O sea, es ven-verem, ven-verem, verem, vere yo. Es ven-verem, ven-verem, vere-verem. Pero yo le agregué el ven-verem, ven-verem, vere yo. ¿Cómo le hago? O sea, ¿así me entiendes? Pues, ¿no? Así es como mero. Así es como... Ya traen ese TikTok ahorita por todo TikTok. Qué súper chido que todas las cositas que hago, las suban al TikTok y les cause gracia. A mí me da alegría ver que todos comparten mi audio. y pues que somos populares ahí en las redes y que comparten mucho mis videos y todo eso, yo no le falto el respeto a nadie si la gente hace una crítica o una burla a mí me gusta, a mí me gusta porque están hablando de mí, están mencionándome, estoy yo en el video, o mi voz está ahí Jessica Botello, muchas gracias, tú siempre mandas un montón de estrellas, muchas gracias ¿de dónde sacas tanto dinero tú, Jessica? es bien raro, miren cómo los familiares de ese muchacho lo vieron en mis mensajes, en mi teléfono lo vieron en mis videos, y me empezaron a mandar mensajes, José que es mi hijo, y que José esto, que es mi hermano y que por favor ayúdanos a buscarlo o algo y ahí voy, y voy y lo busco y al buscarlo, lo encuentro luego, o sea no se me complicó nada como que Dios me lo puso allí, para yo mandarlo con su mamá y así entonces con su familia, entonces resulta que cómo fui a poder, cómo pude contestarle los mensajes a la mamá, a la hermana y a ellos si todo mundo me manda muchos mensajes cada segundo, cómo es posible que pude leer y pude encontrar esos mensajes de sus familiares o sea, entre tanto mensaje que me ta llegue, llegue, llegue al meterme, ahí estaban los mensajes de sus familiares de ese muchacho si ven, qué raro está algún día yo quisiera hacer un reto y regarla y darle diez mil diez mil, así como lo oye a los que fueron capaces de mandarme las pizzas pero quiero pruebas de saber quiénes son los que me mandaban las pizzas con pruebas que sea exactamente que me digan quién fue el que me mandó las pizzas para darle las gracias y darle diez mil yo quisiera que alguien me dijera sabes que yo fui yo tengo pruebas yo era que te llamaba así y así pero pruebas verdaderas y pruebas bien bien hechecitas y la verdad yo agradecerles con todo mi corazón y juntarme con ellos o algo y agradecerles de corazón que gracias a ellos pues me hicieron brincar a un paso gigante a un paso gigante de verdad que sí y eso es lo que me está haciendo feliz pero yo quiero verlos en mi fiesta bailar quiero verlos sonreír quiero verlos felices quiero que vengan a gozar a buscar una muchacha a buscarse un hombre y las mujeres a buscarse una parejita a bailar a enamorarse a sentir felicidad no quiero que vengan a buscar pleitos ni a emborracharse a lo loco ni a estar faltando el respeto nadie me va a poder traer una arma ni una navaja ni nada nadie nadie porque voy a tener mucha seguridad que todos van a estar revisando todo tráiganse tráiganse a su novio a su amante al quien quieran pero yo les aconsejaría que vinieran sin pareja porque acaba de haber muchas muchachas y muchachos que vienen desde Florida desde Seattle desde Washington de Chicago de Los Ángeles de todos lados me están diciendo que vienen vienen a conocerme quieren tomarse la foto vienen a que me van a traer un regalito me dijeron a mi varias personas y de traer regalos no es obligación es el quien quiera yo si no me traen regalos yo de todas maneras soy feliz con su presencia de ustedes con su presencia de ustedes basta yo me sentiré bien halagado bien a gusto y les voy a cantar y vamos a poner a hacernos unos jueguitos ahí invítame la 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 la